Hola Nodexers, hoy es un día muy especial y queríamos compartirlo con ustedes y es que hoy hacemos un año como Adexe Now y aquí, como pueden observar, es donde grabamos nuestro primer videoclip cover si tú no estás la verdad es que las cosas cambian muchísimo, estamos en el mismo banco, esa es la misma pared pero tanto la pared como nosotros, hemos cambiado hemos cambiado muchísimo, se puede hacer la comparativa en todos los videoclips covers y estamos cambiando también gracias a vosotras, cada día me levanto con más humor y con más ganas de seguir haciéndolo y Adexe Yo no voy a llorar por ti Y bueno, sé que la foto va a salir perfecta porque soy perfecta Me encanta porque cantan bien, son humildes Que son muy buenos cantando y... Y soy muy guapo No, es muy guapo, pero Adexe es el más guapo, la verdad Divertido Que son guapos Que son súper guapos Que son súper graciosos Que están muy humildes como hermanas Y que son muy simpáticos Muy guapos Que cantan muy bien Hemos vivido muchos momentos especiales al lado de ustedes Y por eso queríamos venir a ver este vídeo Porque les queremos Y la verdad es que es increíble, ¿no? Tantas sensaciones... Es que no se puede explicar Es demasiado Ver esta pared que incluso ha cambiado Me emociona muchísimo, muy grande Les vamos a enseñar algo que es muy importante para nosotros Es nuestro amuleto, por así decirlo Porque fue el primer asesorio que llevamos en el vídeo Y a mí me importa mucho Como ya dijo Adexe, este es nuestro amuleto Y siempre que estamos por casa, a punto de ensayar O de grabar un videoclip, nos la ponemos Porque nos da suerte Con esto empecé y con esto pienso terminar ¡Qué bonito! Hemos hecho canciones de Nicky Jam De J Balvin De Draghetto Justin Bieber Yo quiero estar con ustedes cada segundo Cada segundo Cada minuto Muchas gracias por acompañarnos todo este año Esperamos que sean 100 más Llegar a todas las partes del mundo Que sigamos creciendo Pero siempre junto a ustedes ¡Os queremos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!